¿Qué tal? Muy buenas tardes. Comenzamos nuestra emisión de noticias de hoy en Michoacán, un estado que ha sufrido los más fuertes embates de la violencia por el narcotráfico y la corrupción, pero que hoy con la visita del Papa Francisco recibe una luz de esperanza. Nuestro corresponsal Eliseo Caballero nos informa desde Morelia en ese estado. Adelante, Eliseo, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Adriana. Miles de sacerdotes y religiosas escucharon esta tarde en Morelia al Papa Francisco, quien les habló en una misa fuerte y muy claro. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En su mensaje, el vicario de Cristo dijo que los dirigentes religiosos no deben escudarse en la comodidad de una sacristía y por el contrario, deben enfrentar la violencia y la corrupción y no resignarse ante el dolor. ¿Qué tentación nos puede venir de ambientes muchas veces dominados por la violencia, la corrupción, el tráfico de drogas, el desprecio por la dignidad de la persona? La presencia del Papa en Morelia, tierra del evangelizador Don Vasco de Quiroga, fue motivo de diversas manifestaciones culturales indígenas que le presentaron bailables típicos de la raza purépecha, herederos de Tatabasco. En su recorrido por las coloniales calles de Morelia, la constante fue la emoción. Mucha emoción, ganas de llorar, una bendición del cielo, era lo que quería yo que pasara cerca de mí, nada más. Adriana, es importante mencionar que Michoacán es uno de los estados donde menos se ha respetado la vida de los sacerdotes. Desde Morelia, Michoacán, soy Eliseo Caballero, regreso contigo al estudio. Gracias Eliseo por tu informe.